En noviembre en la familia a las niñas se les valora y respeta igual que a los niños y se les educa para que reconozcan su igual dignidad. Mi hermanito y yo somos iguales en dignidad, merecemos respeto, como nos lo enseña papá y mamá. Como nos lo enseñan papá y mamá. Todos los niños y niñas del mundo somos iguales en dignidad y con respeto se nos ha de tratar. En noviembre en la familia a las niñas se les valora y respeta igual que a los niños y se les educa para que reconozcan su igual dignidad. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va.